Todos los días hemos visto los cambios, año por año, debido a que las sequías son más intensas, las inundaciones son más terribles, porque nosotros pues hemos abusado de nuestra naturaleza y aquí se quema para volver a sembrar, hemos devastado páramos. Bueno, nosotros estamos en una zona que es de páramos de gran recarga hídrica, ya los páramos se han ido volviendo más pequeños cada día, entonces se ha visto ya que se ha disminuido el caudal de los ríos y los ríos son los que alimentan el lago. En este momento pues en los veranos se ve que el lago disminuye muchísimo su cantidad de agua, su recarga hídrica no está siendo la adecuada, si estamos hablando de 20 o 30 años, pues vamos a ver que nuestro lago se nos va a secar. Los páramos ya no están reteniendo debido a la compactación porque se le ha introducido ganado. El primer paso para entender los efectos que el cambio climático ocasiona sobre una región determinada es la generación de escenarios de cambio climático elaborados con base en modelos globales seleccionados y en la revisión de estudios científicos para la zona. Estos permitirán describir de manera consistente cómo sería el posible estado del clima en el futuro bajo determinadas condiciones y en un margen de tiempo de mínimo 30 años. Gracias a la proyección de escenarios de cambio climático y a un análisis riguroso sobre las condiciones económicas, sociales y ambientales de la región, es posible evaluar qué tan vulnerable es un territorio frente a los posibles impactos del cambio climático en el recurso hídrico, la biodiversidad o la seguridad alimentaria, entre otras condiciones de suma importancia para el sostenimiento de la vida y el bienestar de la población. Los datos registrados durante los últimos 40 años permiten calcular y proyectar los posibles cambios en el clima para las próximas tres décadas. Gracias a esos datos, el Proyecto AICA ha podido elaborar los escenarios de cambio climático para la cuenca, así como el análisis de vulnerabilidad para riesgos asociados a la biodiversidad, el recurso hídrico, la seguridad alimentaria, el hábitat humano, la salud y la infraestructura. De acuerdo con las estimaciones sobre el aumento y disminución de la temperatura y las precipitaciones, se prevén dos escenarios para la cuenca hasta el año 2050, uno seco y otro húmedo. Lo que señala áreas del territorio que estarían expuestas a diversas amenazas, ante las cuales se pueden anticipar diferentes medidas de adaptación. Los análisis que el Proyecto AICA ha llevado a cabo sugieren, por ejemplo, que bajo el escenario húmedo, el aumento de las precipitaciones al año 2050 sería del 15 al 25%. Esto podría ocasionar que en el área de la cuenca del municipio de Aquitania, las precipitaciones anuales estén por encima de 1.500 milímetros, cuando la media histórica ha estado entre los 1.300 a 1.400 milímetros. Por otra parte, en un escenario seco al año 2050, la temperatura media de la cuenca podría aumentar hasta 0,9 grados, lo que ocasionaría que en las veredas de Sogamoso, que son parte de la cuenca, la temperatura llegue a los 17 grados, en contraste al promedio histórico de 14 grados. En ese sentido, los análisis de riesgo por cambio climático para la seguridad alimentaria de la cuenca señalan que las veredas de Sogamoso, Cuitiva, Tota, y en el caso de Aquitania, en las veredas de Daito, Vargas y Tobal, hay un riesgo muy alto que supondría, por ejemplo, dificultades para conseguir alimentos suficientes, variados y de calidad. Algo similar ocurre con el riesgo para la biodiversidad en el cual dos tercios de la cuenca están en riesgo alto o muy alto, lo cual implicaría una transformación de los ecosistemas y la extinción de especies que han permitido el funcionamiento ecológico de la misma. El cambio más drástico que he visto en el lago, tanto a nivel acuático como subacuático, desde hace 25 años, que es desde cuando empecé a venir a bucear, tiene que ver a nivel subacuático con la proliferación de la elodea, que es esta alga que encontramos normalmente en los acuarios. Hoy en día encontramos algas desde las orillas hasta 60, 70 metros entrando al fondo del lago y podemos encontrar elodeas hasta profundidades de 10, 12 metros. Eso no se veía antes. El fondo natural del lago es una arena compacta blanca, la misma que ustedes pueden encontrar en las orillas de Playa Blanca. Pero en las zonas donde hay cerca desembocaduras de ríos, esas zonas tienen mucho sedimento, es un cieno grisáceo oscuro que puede llegar a tener 100, 150 metros desde la orilla hacia el interior del lago y puede llegar a verse alturas de 5 o 6 metros de sedimento. Eso es una cuestión bien drástica y notoria. En cuanto al cambio climático y al impacto que este pueda generar sobre el lago de Tota, yo pienso que hay un tema de deforestación que indudablemente afecta el lago. Sobre todo las quebradas y los ríos que desembocan ya casi no tienen vegetación a su alrededor. Entonces los cauces se ven muy disminuidos, especialmente en el verano. Las épocas de lluvia pueden ser mucho más intensas, pueden hacer que el lago en esas épocas suba drásticamente recobrando terreno. La tendencia que yo me he dado cuenta es que tiende a recuperar el espacio que ha perdido. En los 25 años también hemos visto la disminución de la fauna. Aquí se veían fácilmente diferentes tipos de cangrejos. Nosotros veíamos cangrejos de color blanco, color rojizo, color café. Fácilmente en todos los buceos podíamos avistarlos. Sí, en este momento estamos viendo devastada todo lo que es nuestra fauna nativa y nuestra flora nativa. Teníamos acá antes mucho venado, cole blanca y ya no se ven. Los vemos en los incendios pero corriendo. El oso, aquí habían osos, ya no hay. Todo lo que eran los frailejones, se ha visto disminuido la cantidad de frailejones en nuestro bello municipio. Hemos visto el aumento de abejas pero llegando a las casas. Entonces se está haciendo el control en este momento de las abejas porque la gente las está envenenando. Aquí vemos mucho el abuso de los fungicidas, insecticidas y nos las están matando. Y si sabemos las abejas son los polinizadores y sin ellas se nos acaba la biodiversidad de nuestro planeta. Ya está el cambio climático, ya no podemos dar reversa a lo que hemos hecho. Ya lo que hemos dañado, dañado está. Pero sí podemos remediar y adaptarnos. La generación de escenarios de cambio climático nos ayuda a anticipar posibles condiciones que puedan ocurrir en un futuro en el territorio. Nos permite tomar medidas preventivas tempranas que reduzcan la vulnerabilidad de los ecosistemas y de las comunidades. Para aumentar la resiliencia frente a las distintas amenazas que enfrentamos con el cambio climático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!